El hallazgo de una niña de apenas un año de edad, quien fue encontrada oculta en la parte interior de un vehículo en la frontera El Amatillo, en el departamento de la Unión El Salvador, proveniente de Honduras, enciende las alarmas sobre el peligro de tráfico de personas. La menor escondida en un compartimento falso del vehículo, por no contar con pasaporte, fue detectada cuando el automotor pasó por el escáner y se observó la silueta del cuerpo de la pequeña. Agentes aduaneros salvadoreños informan del hallazgo. En México y España, especialmente, imágenes captan a inmigrantes tratando de burlar los controles migratorios en vehículos, buses, trenes y aviones. Vean ustedes a este joven que se escondía en el bumper de un vehículo en España. Autoridades migratorias lo rescatan moribundo. Este joven que pretendía ingresar a Estados Unidos simulaba ser un asiento de un vehículo. Nelson Flores, Abriendo Grecha y Noticias Canal 10.